Como todos los, la víspera de feriado de lo que se viene para el Día del Padre, nosotros estamos presentando una línea de productos, hemos hecho una jugada muy importante, en productos seleccionados, vamos a estar en celulares, televisores y aire acondicionados con 12 cuotas sin interés, la verdad que en una situación económica como esta, la verdad que hacer una apuesta para ayudar al cliente, que pueda comprar en 12 cuotas fijas y la verdad que sin interés hoy es muy bueno, estamos teniendo mucha rotación, así que todo aquel que tenga la posibilidad de contar con Visa o Master se acerca a la sucursal y bueno, consulte por los planes y también por los productos que están seleccionados, no solamente hay una poca variedad, sino que la verdad que hoy por ejemplo en celulares tenemos una variedad muy amplia, Motorola casi todos los modelos, toda la alta gama de Samsung y bueno, obviamente puede tener otras marcas alternativas que son un poco más accesibles, que bueno, que se pueden adaptar a la oferta, en televisores tenemos casi toda la línea de Samsung, LG y bueno, toda la marca de New Sam, que entra a todos los modelos Android y bueno, y en aire acondicionado, ahora que bueno, esperando un poco que se venga el cambio de clima, también hemos agregado algunos modelitos como para que bueno, la gente pueda sumarse un poco. Hablaste de financiación, aquellos que no cuentan con esas tarjetas, ¿qué otros medios de pago tienen? Mirá, nosotros como oferta puntual salimos con esa, pero hoy nuestro fuerte es el crédito Musimundo, tenemos 24 cuotas en cuotas fijas y en pesos, todos esos medios de pago no llevan entrega, por ende van a empezar a pagar en julio, y bueno, hoy en el catálogo tenemos una tasa muy competitiva, porque tenemos el 100% obviamente, pero en dos años, una tasa que le está ganando a la inflación, casi digamos a mitad de precio, por así decirlo, porque la verdad que es una ayuda también para la gente que no cuenta con los medios, los límites para trabajar con tarjeta, y la verdad que bueno, nuestro catálogo hoy es lo más fuerte que tenemos, como te decía recién, y bueno, ahí tenemos una amplia variedad, no solamente nos concentramos en estos tres artículos como una tarjeta, sino que también tenemos, para aquí parte la casa, toda la línea blanca, ¿sí? Desde heladera, la barropa, cocina, y bueno, también le agregamos aquellos artículos de cuidado personal, que por ahí se destacan en este Día del Padre, lo que puede llegar a ser alguna afeitadora, alguna recortabarba, algún cortacabello, y bueno, también lo hemos agregado al catálogo, así sumando también la calefacción, ¿no? Siempre esperando este cambio de clima y que termine la humildad una vez por todas, digamos. Eso te iba a preguntar, siempre el regalo tradicional para papá, históricamente, es la afeitadora. ¿Van cambiando los modelos? ¿Vienen cosas más sofisticadas? Porque ahora se usa, está de moda la barba, digamos. La verdad que sí, nosotros por ahí le hacemos un cuidado más al detalle, por ahí normalmente a veces era el peluquero quien lo hacía, ahora con todos los instrumentos que vienen en la afeitadora, ya sea desde una afeitadora a bolillero, o sea una afeitadora con todos sus peines para poder hacer recortes, rebajado o no, la verdad que siempre es una opción que siempre está presente y que la gente termine decidiendo por eso, o termina agregando. Nosotros salimos con, como te decía recién, en 12 cuotas sin interés con celulares, porque por ahí le cambian el celu al papi y le agregan una afeitadora. Pero si vienen a buscar la afeitadora, tenemos todos los modelos disponibles también. Bueno, Lautaro, ¿cómo son los horarios de atención de estos días y de la semana para aquellos que deseen pasar a elegir un regalo para papá? Mirá, vamos a estar trabajando todos los días de 8 a 12 y de 4 a 8 y los fines de semana nos van a encontrar cambiando la tarde, ¿sí? De 5 a 8, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que lo vamos a estar esperando. Tenemos lindas ofertas y, bueno, tratamos de acompañar con un poco con la oferta y la diversidad de opciones para que, bueno, puedan elegir alguna opción.